huepa que la que hay cariño bienvenidos a otro blog vamos a respirar mi nombre es janji soy china pero me crié en puerto rico me fui de puerto rico los 16 años para nueva york y en el 2021 decidí regresar a mi isla donde exploraron diferentes partes de la isla recatado perros y ahora casi tres años después que regrese comenzamos mi nuevo capítulo como emprendedora de un restaurante en puerto rico es como que te want to make you broke trying open a veces todo el permiso aquí en puerto rico se hace tarda ahora mismo estoy pasando por muchas cosas mira corillo esta semana ha sido una semana buenos días buenos días otro día de diligencias con el gobierno de puerto rico hoy ahora mismo estoy en la oficina del estado de seguro en la oficina de estado de fondos del estado son chile y dan workers camp porque como estoy bregando toda la construcción por la administración no quiere apagar el seguro so hoping que esto me tome todo el día ya me la buena vibras que no vamos a tomar el día ok si te pregunta por qué está tan oscura es porque estoy en el parking fui para el edificio que no es ok para este edificio es como que hay un signo ya terminé salí de esa lo único que me falta hacer hoy es poner el signo de construcción sacar una foto mandarle todo esto a la oficina permisos y que al fin me den la puta permiso de construcción hoy procesos procesos de aquí todo es como que no tiene un streamline y eso es lo que hace falta mano un streamline para que todo sea bim bum bam black and white 1 2 3 4 5 6 y salir rápido de las cosas que te mandan para aquí para allá como unos ping pong misión de hoy municipio de san juan para pagar el arbitrio se acepta el municipio eso no estuvo tan mal pues pagué todo lo que tuve que pagar el arbitrio patente municipal lo que no entiendo es por qué estas cosas hay ciertas cosas que como no se pueden hacer online por ejemplo tuve que venir en persona para aplicar para un patente municipal eso no entiendo por qué no se puede hacer online porque ya lo que cogió fue todo mis documentos y salió la computadora ti 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 y el patente municipal me viene por el correo por correo ay no sé, solo quiero hacerlo con voy a ir a prentear el postre de construcción estoy terminando los requisitos que me faltan y espero que ya me dan el permiso de construcción que llevo casi tres meses esperándolo eso es story for another time el postre de compra es completo ahora tengo que ir a buscarlo mañana iba a mandarlo a hacer en Office Depot pero encontré como que un loco print shop por aquí y dije, bueno, vamos a apoyarlo local son las 3 de la tarde, quiero comer, quiero una cama y me siento que me estoy enfermando porque cuando estaba en la oficina que hacía un frío brutal macho mano, sorry por los ángulos, es que es so weird to vlog en público si hago así, es como que es súper obvio o sea, si lo hago así, es más como que estoy hablando por teléfono ¿sabes? pero es que se jala, estoy logrando en esa estamos en el negocio muchas cosas pendientes que hace falta hacer y si Dios quiere, ya prontito me dan el permiso de construcción bueno, como debe funcionar el proceso y como yo lo entiendo, ¿verdad? tú debes de someter tu aplicación para un permiso de construcción y cuando tú tengas tu permiso de construcción para tu negocio o tu casa o lo que sea, tu local ahí es que tú puedes coger el permiso de construcción y ir para Luma y para los acueductos para que te prendan la luz y el agua gracias a Dios, el local mío ya tenía agua pero si necesito prender las luces, necesito conectar la luz ¿qué pasa? en el proceso de yo aplicar para el permiso de construcción me han pedido muchas cosas en el proceso endoso de bombero, de salud, instituto de cultura porque aparentemente el edificio mío tiene un interés cultural fine, pero ¿por qué estas cosas no se pueden pedir como que al principio? como que súper rápido al principio he estado desde creo que finales de junio, julio principios de julio, la aplicación del permiso de construcción y ahora estamos en octubre es que casi, casi me lo dan ya pagué todo, lo que falta es someter lo que falta y si Dios quiere, rapidito me dan ese fucking permiso Dios mío es revolver esta semana este weekend pasado me di una vueltita por el yunque que hace tiempo no voy para el yunque me fui en un hike me fui en un lugar mío moeda meeba Y se disfrutó bien cool Es verdad que no necesitaba Pero yo pienso cuando tú vives en Puerto Rico Como que a ti se te olvida que Puerto Rico tiene tanta belleza Y cuando fui para el Yunque Ahora me recordé que puñeta estoy en Puerto Rico Y aquí hay tanto que ver Y estoy loca por tener el tiempo otra vez De visitar los pueblos Ahora estoy en el dentista Conocí a la doctora González Que es una dentista ortodontista también Me cayó en el tiempo perfecto Porque necesito Lo que he hecho con mis dientes Yo cuando era chamaquita no me he cuidado de los dientes Yo he tenido muchas caries Y he tenido muchos problemas dentales Y pues una de las cosas En la consulta de la semana pasada Notamos que para mejorar Mi sonrisa y la salud de mi boca Tú puedes verlas aquí Que está negra Eso es un feeling Me hicieron yo no sé cuándo Yo tengo la boca llena de feelings Porque cualquier cabrío O cualquier carie El dentista siempre decía Mira hay que quitarlo Hay que hacerle un feeling Y tengo la boca llena de metal Y I fucking hate it Porque está bien oscuro Allá adentro La doctora González me va a ayudar Darle un toque nuevo A mi sonrisa Vente conmigo hoy Estoy un poco early Estoy como Yo pensé que iba a estar late Te voy a cambiar Unas amalgamas por resina Para que no se vea oscura En este ladito Para que no se vea oscuro Cuando ella se sondría Ok Este ladito de aquí Estaba oscuro De un canto de algo Y la doctora con lo que hizo fue Me quito el feeling de metal Le puso una de resina Que es un color más natural Blanquito Y a la cantoró la boca Se ve como un diente No como una freaking frankenstein Son cositas así chiquitas Que como que uno Que hacen la diferencia Y te da como que El self confidence De como que reírte grande Y ahorita tengo La amestación en los cachetes Pero mira está bien cool La próxima obra galesta Que es la que se va a notar Bien brutal Era ella En verdad que estaba ansiosa Al principio Pero se fue rápido A mí yo creo que todo el mundo Tiene ansiedad de la dentita O el ortodontes Pero me gustó En verdad es como que No tuve que No sentí nada First of all No te dolió la anestesia No No me dolió la anestesia No me dolió el procedimiento Y el O sea Tú tienes una mano bien gentle Sí Yo como que Ok Gracias La van a ver mucho Porque van a estar conmigo En el proceso completo Les puedo dejar toda la info En el description box Como siempre Pero la pueden visitar Y si vienen para acá Y eres del corillo Dile bien hacer el corillo Dancer Para que sepan Exacto Pero sí Vamos para eso Gracias A ver si puedo tomar agua Sin que se me caiga todo de la boca Yeah Ella un amor La adoro Si estás buscando un dentista Orton Orton No puedo hablar Busca A la doctora Maldilio González Buenas vibras Buen servicio La oficina tiene como que The latest equipment O sea Todo es tecnológico Tú entras y sales En el tiempo adecuado Y no estás ahí esperando Y lo bueno Lo bueno Lo bueno Es que ella brega por citas Ella está como que Ok Tú llegas Esperas Siempre hay una espera Pero no es como que Cuando tú vas por turno Que es lo peor del mundo Ella es súper eficiente Trabaja bien Y estoy loca Para que vean El resultado final de todo Vámonos Mira Ella es la bebecita De la oficina Mira Hoy estamos en el rooftop De la oficina Para ver El eclipse solar Del 2023 Salud Mira Mira Todo el mundo Tratando de ver El eclipse solar Wow Vamos a ver Si puedo mover algo Verdad Cuando yo era chavajita Yo pensaba Que si tú mirabas Cualquier un sol You would go blind So Cuando había un eclipse solar Yo me escondía De todas las horas Porque no Yo no me lo he visto Literalmente Un barrito De la mano De la derecha Exacto Es que dice Wow A ver si tú lo puedes ver Everything succeeded Take that back And walk right out the door I don't know Pero de aquí Am I recording Anything No me lo he visto No me lo he visto No me lo he visto Estamos tratando de ver El eclipse No se ve mucho Pero vemos algo Oh 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 Am I to the glory 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 Para Yesenia Amber Lo que Tu y tu apoyo Están brutales Medium steel blue Burico hoodie Lo que porque tú Me has apoyado tanto Más de cinco órdenes Te voy a dar un regalito Pedro de Clifton, New Jersey Large steel blue hoodie Y tenemos Large black Large black Burico hoodie Olen Paracus Vélez De Jacksonville, Florida Mintish Boricua t-shirt And black Boricua hoodie And fire red Carlos Rivera De Lakeland, Florida Tenemos un Boricua zip-up hoodie Se vendieron con cojones Solamente quedan small Tenemos Amay Nariz Oh, that's a cool name From Somerville, Massachusetts Olive green Beja Ulises de Bayamón, Puerto Rico Black Beja, beja Azalea de la Cruz De Maywood, New Jersey Beige zip-up And a small This is el beige zip-up Tenemos un John Sturtoad Y un gorillo sticker pack John Sturtoad Sticker pack Para Michelle Román De Omaha Boricua hoodie And extra large Fire bread Ok, gorillo Hasta aquí llegamos Con la baloneta de hoy En verdad que Gracias por el apoyo Ustedes están cabrón So That's all I gotta say Gracias Y te quiero un cojones 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 Gracias.